¿Qué es la era de Guede? Cuervo, si tenés que hacer un análisis de lo que es la era de Guede, hasta lo que lleva desde que comenzó hasta ahora, ¿a qué conclusión llegás? Que con BAUSA los partidos importantes de localos ganábamos la Copa y ahora no, ahora con Guede no. Para mí el tema de Guede es que no tuvimos un tiempo en donde se pueda adaptar el equipo, fuimos de 0 a 180, con el patón obviamente el equipo estaba acostumbrado a estar en una postura más defensiva y obviamente de pasar de la defensa a la ofensa tiene que haber un trabajo. Yo creo que lo que le faltó a Guede es tiempo para que cada uno pueda incorporar ese concepto, es como antes jugaban todos atrás y ahora jugaban todos adelante. Creo que tuvo una mala racha en cuanto a que se le vinieron partidos muy importantes encima y que lamentablemente el club no invirtió como tendría que haber invertido en traer buenos delanteros y armarlo y nada, hizo lo que pudo. Obviamente no hizo mucho pero no tuvo mucho material tampoco. Vos pensás que bueno, esto que sucedió con la Copa, el hecho de haber quedado fuera de la Libertadores afectó anímicamente tanto al plantel como a los hinchas, pero más allá de eso está poniendo campeonatos y se ganó la Supercopa. Sí, pero cualquier hincha de San Lorenzo le preguntá y entre las tres cosas, la Copa que le ganamos a Boca, el torneo y la Libertadores, te elige la Libertadores. Y bueno, eso es la fuerza del equipo, del club y bueno, vamos para adelante a ganar el campeonato. Vamos por todo. Creo que la postura que tiene Guede es una postura de tomar lo que tiene el club, que es sus inferiores y bueno, yo apuesto a las inferiores porque es un semillero excelente. Y nada, yo lo banco a Guede como banqué siempre y bueno, nosotros somos distintos y lo vamos a acompañar a Guede hasta las últimas. Bueno, entonces ¿se puede decir que vos estrenías a Bausa? Sí, un montón. Que vuelva. A ninguno, que tengamos suerte y que podamos ganar y vamos a apoyarlo. Si el campeonato se da, da para nosotros y vamos a dar todo lo mejor. Y Guede, bueno, tenga suerte. Si no tiene suerte, bueno, él sabrá cuando tenga que dejar el club. ¡Gracias!